Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 61 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. En el próximo capítulo de Sueños de Libertad van a pasar muchas cosas. Marta y Fina deberán hacerle frente a su nueva realidad, y es que para su desgracia, Jaime será el nuevo doctor de la colonia. Por lo que se quedará con ellas. Las jóvenes asumen este cambio como un obstáculo en su relación pero ambas están ilusionadas para seguir adelante. Lo conseguirán. Jaime por su parte aprovechará para hablar con la doctora Borrell y pedirle disculpas, ella se ha quedado sin trabajo por culpa de él. ¿Cómo reaccionará? Por otro lado, Carmen se pondrá muy nerviosa ante la insistencia de Tasio sobre ser padres, y parece que se le va a escapar el secreto de Claudia. ¿Qué va a hacer él? No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso. ¿De cuándo voy subiendo mis vídeos?